No, no, eh, si es para estar en la tribuna te agradezco mucho, pero no, 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 pasa que tengo un compromiso con el 13, te agradezco igual, eh, chau, hasta luego. Eniche, Eniche, vos no escuchaste nada, ¿hm? ¿Cómo? Que no escuchaste nada. No, no, eh, no, no escucho muy bien yo, así que, eh, permiso, señor, eh. Sí, sí, pues está medio rarito, y conmigo, ¿me estás ocultando algo? Mire, señor, si hay alguien acá que no oculta nada, soy yo. ¿Quiere decir que hay alguien que oculta algo? No sé, señor, no sé. Si querés pasarla bien en esta brigada, tenés que confiar en mí, ¿eh, dientito? Sí, señor, sí. No, me equivoqué. ¿Vos no estás, rarito? ¿Vos sos, rarito? Y ya te voy a agarrar. Te voy a sacar todos estos bigotes. Ayúdame, Estela. ¿Alguna novedad, Regilla? No, eh, ninguna novedad. Lo que sí tengo es una noticia. ¿Qué? No, no te la puedo decir. ¿Por qué? Porque no, porque no te la puedo decir. No, decime. No, 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 no se llevó la ambulancia. No te pongas mal, no, 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 escúchame, Gilla es una adicta, Gilla es una enferma, Gilla necesita ayuda, tuya y mía, porque si Castro se entera, ¿qué pasa? La echa, y si la echan de acá, ella se muere, y atrás me muero yo. Bueno, bueno, está bien, a ver, decime cosas de Gilla. Es divina, es pelirroja, es pastillera. No, cosas que me puedan servir, por ejemplo, donde vive, amigo, gente. Misterio absoluto, misterio total, vos no sabes nada, porque vos sos nueva, yo sé porque soy la mejor amiga, pero soy muy poquito. Mirá si nos pide nada la ambulancia para un operativo. ¿Hola? Ah, mi amor, no, te llamo para confirmar si salimos esta noche, ¿te paso a buscar por la brigada? No, no, mejor paso yo por casa si me cambio. ¿Sabés, mi amor, que me parece que Tomás está totalmente loco? Si que algo me pasa conmigo, yo no sé qué tiene, me empezó a echar la culpa. ¿Ustedes tuvieron un tipo ahí, un tipo que supuestamente yo conozco? Sí, escúchame, ¿vos qué tenés que ver con ese tipo? Porque es el que estuvo anoche en casa. Sí, es un tipo que me acuerdo, yo hace mucho tiempo atrás hice negocio, es un tipo que se me acercó ahora, porque claro, sabe que yo tengo contacto con la policía, y entonces justamente lo que quería era meterme en algo sucio, pero yo lo saqué cagando, mi amor. ¿Vos viste como yo lo saqué cagando? ¿Sí o no? ¿Lo viste? Sí, sí vi. Bueno, te espero. Bueno, dale. Te amo, mi amor, te amo. Yo a vos. Bien. Sí. Hola, Jési Cristina. ¿Qué querés? Ya te dije que no me gusta que vengas acá. Te traje esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo que? Es un cheque, ¿no ves que es un cheque? Papá, yo no me jodas, yo necesito plata, efectivo ya. Cristina, no sabés lo que me cuesta esto, por favor no me la hagas tan difícil, es lo único que puedo hacer. Bueno, está bien. Chau. ¿Cómo chau? Pará, ¿cómo que? ¿Cómo que chau? Quiero verlo a Agustín. Primero me voy a fijar si tiene fondos y después te dejo ver a tu hijo, ¿está? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué estás loca? ¿Vas a meter al chico en el medio de todo esto? ¿Me vas a cobrar cada vez que lo veas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué querés hacer? ¿Querés pegarme como hacías antes? Dale, dale, dale. Dale, te morís de ganas, te morís de ganas. Dale, probá, pegame, cabón, maricón. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa? ¿Vos? ¿Qué? Te morís de ganas de pegarme, dale, sacate el gusto. Después vas a querer tener la tenencia, ¿no? ¿Querés al chico? Paramos un poco, por favor. ¿Podemos parar? Sí, pará, para vos, para vos. Quiero verlo a Agustín, no me la complique tanto. Quiero verlo a él, nada más. ¿Podés ser? Por favor. Está bien. Pero un minuto, Popeye. Uno. ¡Viejo! ¡Ah, yo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, che? ¡Ay, qué haces! ¡Qué pinta que tenés! ¿Qué te hiciste en el pelo? Y, qué sé yo, se vio así la moda. Sí, te extrañías un montón que no venías por acá. Yo también, yo también. ¿Qué pasa es que sabés que hay tanto quilombo en la calle? Che, pues, no estás en ninguna jodida, ¿no? Estás, estás... No, 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 está todo tranquilo. Sí, está todo tranquilo, en serio. ¿Cómo te veo con Arita y con todo eso? No, cosa del barrio, no, pero está todo bien. Y, escúchame, ¿cuándo vamos a pasar un tiempo así los dos? ¿Me puedo quedar en tu casa un par de días? En casa, sí, claro. ¿Sí? En casa, en casa vamos a estar juntos. Mucho tiempo. A usted, a mí. Chau. ¡Pará! ¡Pará, Vero! ¡Pará, pará, pará, pará! Vero, no me puedo ya. Entendeme. No, entendeme vos a mí, ¿entendés? Me hiciste mierda. Estoy hecha de goma. Me entregué este amor como una boluda. ¡No digas eso! Sí, como una boluda, porque pensé que este amor podía ser grosso, de verdad, pero me equivoqué, por Dios. Encima con lo que yo dudé de meterme en una historia con una amiga que venía más complicada que no sé qué, por Dios. Vos venías de salir con un tipo, Marisa, ¿entendés? Yo soy una estúpida, ¿para qué carajo me detienes? Pero yo te quise, te quiero mucho. Sí, me querés, qué bueno. Pero sabés que me cago de hambre con tu amor. Y veo que a vos tampoco te alcanza. Es más, sabés que creo que me usaste. Claro, ella quería ver cómo era esto de tener una historia con una amiga. Muy bien. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Bien, qué bueno, pero ya se terminó. Pará, perdóname, perdóname. No me tiras, perdón, por favor. Pará, ¿dónde voy? A ver, ¿dónde carajo voy? Si no tengo dónde ir. Ay, estás en pelotas. Qué pena, ¿eh? Bueno, por lo menos vas a saber qué se siente. Es una gran cagada, ¿no? Bueno. Quiero hablar con mi abogado. Después. Primero vamos a tener una charla, vos y yo. Yo no voy a decir una palabra hasta que no hable con mi abogado. ¿Sabés qué? No sé si no vas a hablar. Porque yo te tengo que hacer algunas preguntas. ¿Para qué laburás, Núñez? Bien, no me vas a contestar. Bueno, te voy a contar una cosita que pasó. Resulta que verificaron el arma homicida. Y, oh, casualidad tuya. Tío, qué loco. Estás sin problemas, ¿eh? Y te cuento otra cosita. Acá todos en la brigada piensan que vos sos el jefe de la banda. O sea que otro problemita. Pero, ¿qué pasa? Yo no lo creo. Así que más vale que te pongas las pilas porque estás hasta las pelotas. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Para quién crees que trabaja, Núñez? Suéltame. Vos no me podés tocar. ¡Habla, pedazo de mierda! ¿Para quién mierda laburás? ¡Habla, hijo de puta! ¡Habla, hijo de puta! ¡Viva una brigada!